Bienvenidos Estamos en Horizon Porviden West Oeste prohibido Y voy a continuar el gameplay Donde nos quedamos Ah, ellas nos dieron una misión creo La senda creo que poscula Son nivel 7 La perseverante En algún lugar del oeste Lleno legendario Más esta tendrá conocida como la perseverante Los que demuestran ser dignos Tendrán el peligro de entrenar con ella Mandado mega boom Ah, este fue el que me dieron ellas Dos arreglos Serán media cadena de chirrante Porción a fabricar Lelo Y una nueva poderosa arma Si consigue las piezas Mega boom Los colmilludos Jabba el dispuesto Magistrado Ya necesito saber Cómo llegaron los letales colmilludos La sendra Repuscular Son nivel 7 Yo soy nivel 6 Esto no me llama la atención Para nada Duración de comida Cable rápido Cable rápido Órale Cuerda perforante Espero no acuerde que se puede enganchar a cualquier parte de donde hay incluidas armaduras Sin necesidad de tensar el arma por completo Creo que si sirve después de todo No la quería hacer Mejor la cantidad y calidad de recursos obtenidos al desmantelar trampas Crea herramientas Trampas y pociones Más rápido Aquí hicimos lo de la concentración Explosión dispersa Dispara 8 proyectiles Del tipo que tenga seleccionado Y este de acá Descarga alta Consume flechas del tipo que tenga seleccionado Dispara una ráfaga de flechas En arco Que caen sobre tus enemigos Vamos a hacer eso A la madre Ese costó 2 puntos Este Vamos a pasar a saber Cuestan 2 puntos Estos grandes Bomba rebotadora No es una bomba espacia Que gana potencia Conforme va rebotando Perturadora triple Es que estas son de otras armas Que no tengo No, vamos a hacer la de megaboom Estabanos Desblocaste una técnica de arma Las técnicas de arma Son poderosos De ataques únicos Que dan pie a nuevos Y formidables estrategias En combate Primero Uno Mientras apuntas Para usar la técnica Que tenga seleccionado A ver Ah, sí Parece que va a haber Dos técnicas Y ahí le apuntas Dónde quieres que caiga Tira 4 Y lo puedes usar Dos veces Está bien Está bien Cada arma Tendrá su técnica O qué Sí Parece que sí Ya vi Cada arma Tiene su técnica Ahora sí Estaban, no sé En megaboom Lugar de investidor Recoge cuernos de investidor Pues vamos allá Tienes un equipo De gran calidad A mi montura En este fuego Me gusta más montar Ah, pues es aquí Si es aquí Si es aquí ¿Cuántos cuernos necesitaba? Subió ¿Cuántos necesitaba? Ahora vamos a hacerle la técnica Ah, necesito tres Tengo suficientes cuernos De investidor Para dele y bombo Solo necesito La vestilla del cuerno Colmillo que mencionaron Puedo cambiar la balanza Sin munición Sin munición Aumenta flechas Siento que se caen Muy rápido Me tuvieron miedo Me tuvieron miedo Corriendo Ya subí a nivel 7 Ya subí a nivel 7 La larga Viene a atacarme Ya subí va a Griffin ¿Por qué regresaste? Vamos a regreso A morir Muchísimas gracias ¿Qué? ¿No lo puedo sacar? ¿Ahora es ti? Son más que flechas, veinte son muy poquillos, pero para hacerlos eso tengo que cazar animales, y hasta ahorita lo que he visto es que encontrar animales es más difícil, encontrar máquinas, roca. ¿Es por aquí? ¿Cornocolmillo? ¿Son esos? Aquí hay un botín Este es Cuernocolmillo Cuernocolmillo Reacción en cadena con lumbre Depósito de agua de la purga Débil contra el hielo, fuerte contra el fuego Después queda esta máquina también Acaparador Hay dos acaparadores El 5-10 Estaba Company , ya cae Lo tienes Pero... ... ... ... ... ... ... Los otros dos ni cuenta se dieron. ¿Cuál pieza era? Ya tengo todo lo necesario para tela y bumbo. A ver qué tal funciona esa arma. Había un botín. Claro que había otro. ¡Ay, ya me vio este wey! Como le hace como si fueran llenos. ¡Ah, los vergas y me alcanzó a dar! Vamos a hacer la clava. Le clava la lanza bien más chido. Entonces no hacía eso. Aquí hay otro. Como que era un campamento. Esa planta verde aquí. Me llama la atención. Fragmento de brillo vivión. Brillo verde. Lo sacaré del botín cuando me haga falta. ¿Será eso? Brillo verde. ¿Será eso? Contraste en el procedimiento. Brillo verde. Raro. Galioso. No por todo el mundo. No por todo el mundo. Puede usarse para mejorar algunas armas, atuendos y comerciar con mercaderes. Es como el brillo azul del DLC de Frozen Wilds. Donde maté la otra ya. Vamonos. Aquí hay un jabalí A la verga le di con uno En la vera chompa Hueso de jabalí Lo que se me hace más difícil es encontrar los otros animales Los jabalí si los ves Están grandes, pero los otros animales es más difícil Ardilla Así le di Había visto otros Había otros dos No, no se ven ya Vámonos Eso va a ser lo difícil, cazar los animales Si, habían entrado por ahí Es arriba La vibración del DualSense Es otra cosa Cadena chirriante Conozco esa mirada Conseguiste las piezas, ¿verdad? Si Aquí tienes ¡Excelente! Necesito un minuto para terminar el prototipo Quiero la versión que no arranque mis brazos Gracias A ver, sin que Hola ¿Estallaste máquinas para conseguir las piezas? Si O algún bandido Te gustan las explosiones, ¿eh? Todo listo ¿Con los palos boom? Por supuesto ¿Y es seguro? Supongo ¿Puedo tener uno? No Porque vamos a fabricarte algo mejor ¿Y esta madre? Lanzapúas Lanzapúas disparan poderosos proyectiles capaces de alcanzar enemigos a larga distancia Como tarda bastante cargante, sacan ese disparo lento No pueden usarse mientras saltas o te agachas Como se usa Megaboom Y como la equipo el arma Lanzapúas experimental ¡Suscríbete al canal! Pues está chido, pero a darle si no te han visto. Porque si te han visto, pues no. Hola, pelirroja. ¿Funciona bien el lanzajabalinas? Sí. Es como explotes de alegría. No olvides estallar máquinas. Oh, bandidos. Sí. El inventario que me salió. Ah, sí, la munición de esa. Recursos, tengo cosas para vender. A ver, dejamos ya la... La mesa de trabajo, a ver qué puedo mejorar. ¿Por fin vas a pasar del dicho al lecho? La última vez que volví ya había aprendido a caminar. Me lo perdí. Pinto no es el silbato. Colbon debe estar feliz. ¿Por qué no traes tu cual y lo jugo hasta arriba? La tengo más arriba y me lo repites a la cara. Arco de guerra. Arco preciso. Arco de casa de fuego. Antes estas iban en el arco normal y la de corrupción iban en el preciso. Ahora el preciso tiene estas. No sé por qué lo cambiaron así. Banco de trabajo, mejorar el arma, a la nueva. Mejora completada. Y ya estas no las puedo hacer. Mejoras de bolsa. Bolsa de recursos. Munición de bombas. Mochila de bombas. Sala de recursos. Ya no puedo hacer la otra. Pues vámonos. La senda con el crepuscular. Los colmilludos. Vamos a hacer la senda crepuscular a ver qué tal. Ah, me dice que aquí hay uno. Vamos por adentro. Es aquí. Todo el antajo limpio. Que curiosa forma de describirme. ¿Qué quieres? Oí que has acosado a los refugiados junto a los riscos. Sí, pues oíste mal. Allí arriba hay materiales. Un tormenta. Lo derribé yo mismo con el arpón desde aquí. No fue fácil, si me permites decirlo. Le perforé el ala. Y se estrelló contra la vieja torre de ahí arriba. Murió rápido. Así que si alguien está acosando a alguien, son los asquerosos carjas sombríos que me impiden llegar a mi presa. ¿Estás dispuesto a partir cráneos para conseguirla? No hace falta. Son unos andrajosos. Morirán de hambre sin que levante un dedo. Eso ya lo veremos. Sí, tenlo por seguro. A la tienda no entran amigos de los carjas. Ahora largo de aquí. Se enojó el güey. Mira el campamento. Esto ya lo hice, lo del combate. Son grandes los asentamientos. En el primer juego solo Meridian y... Uno que otro era más grande. Hermana, por aquí. Hermana, por aquí. Desconocido. Esto no sé qué sean. Me marca varios en varios puntos. Vamos a ver qué es ese. Según esto es aquí. A verga, ¿y esto qué es? Jamás había visto cristales como estos. Crecimiento anómalo. Hibridación cristalina y fúngica de origen desconocido. ¿Qué hice? Ruta bloqueada. Te faltan herramientas. Como que es un túnel. Sí, ya se quedó ahí en el... mapa. Un jabalí. Pues sí, vámonos. Como que agarran más vuelo ahora que antes. Aquí hay una hoguera que ya había descubierto. Bienvenida. Están trabajando ahí. Es colmilludos. Un asentamiento desconocido Cómo se ve el juego, de verdad Tal vez en YouTube no se va a ver, pero Como lo estoy viendo yo, es otra cosa Ay, se oye ¡Ey! ¡El de arriba! ¿Acaso no vas a ayudar? ¡No es mi trabajo! Solo velo por los intereses de cadena, chirriante ¡Me desviaron! ¡Deberíamos retirarnos! ¡Oh, wey! ¡Ah, esto le duele con el hielo! ¡Jaja! ¿Dónde ibas? Se aproximan más máquinas ¡Pónganse en salvos! ¡Yo me en salvos! ¡Déjalo, Kaka! ¡Yo ayudaré a la Nora! ¡Hasta la Nora! ¡Hasta la Nora! ¡Hasta la Nora! ¡Hasta la Nora! ¿Dónde está la otra? ¡Quiero probar mi arma nueva! Jajaja 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 clavao Jajaja 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 Similarly Hay que recoger las esquirlas, que las necesito. Que aquí las cosas cuestan más caras. Armazón sonoro de cavador. Guardaré lo que me sobre para luego. Una trampa. Me la llevo. Ahí había más trampas. ¿Para dónde se fueron? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? Magullados, pero vivos. Nuestra orden vivirá para ver un día más. ¿Estás segura de eso? Sabemos bien lo que he sufrido, Nora. Hemos cruzado medio solminio solo con lo que llevamos encima. En cuanto regrese nuestro sacerdote del sol, señalará el camino. Por ahora, esperamos. Sabohar. Sabohar. Subió a la torre a meditar hace tres días. Y no bajará hasta que el sol le muestre el camino a nuestro nuevo hogar. El tormenta caído es una profecía, nos dijo. Y lo es, por supuesto. Entiendo. ¿Y hasta cuándo tienen planeado esperarlo? Hasta su regreso. ¿La orden? ¿La orden? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? El peligro. El peligro. Sí. Estuvo aquí apenas ayer. Un hombre aún más desagradable de lo que suelen ser los Oseram. Lanzó toda clase de amenazas. Pero eso no va a intimidarnos. Eso está muy bien, pero tiene amigos. Tarde o temprano aparecerá con toda su banda. Sabohar regresará. Siempre lo hace. Solo tenemos que darle más tiempo. Se les acaba el tiempo, Lokasha. Deberías plantearte empacar y no lo abandonaremos. Y no dejaremos que interrumpan su meditación. Bueno. Lo van a intentar. Lo van a intentar. Su sacerdote Sabohar. Lleva tres días allá arriba. La meditación requiere su tiempo. ¿Eso lo hace a menudo? ¿Meditar durante días y días? Bueno. Normalmente no se demora tanto. Pero nos mostrará el camino. Como hace siempre. Tenemos fe. Sí, claro. Pero buscar refugio es un asunto más urgente. Miren cómo están. Las máquinas casi los aniquilan. Y los rufianes Oseram los observan a la espera de atacar. Corren peligro aquí. Deben buscar a Sabohar y marcharse. Oigan esto. Es ese es. Es tu momento jedi que es el ya. Este es que empieza a captain 여기서 de�cer nuestro peor momento. Muy ligentemente. Sí que se ha vivo realmente mucho. Sí que no podemos quedarnos. Sin esa vaca que nos guíe. Yo no. Déjenme subir. Y lo convenceré de que es hora de continuar. Pero su meditación. Si no ha recibido su visión. No querrá seguir. Al menos déjame ver como está. Antonia vamos aутar en control de کis Like Dinopar. Lleva días allá arriba Sí Sí, es una idea sensata Supongo Por favor Algo me dice que ya está muerto el güey El sendero hacia la torre se cae a pedazos Sabojar es fuerte Pero el ascenso no pudo haber sido fácil Pocas veces lo es Dejen pasar a la Nora Algo me dice que va a estar muerto el güey Ahí llega Por aquí Destruido la escalera Se supone que tengo que Llegar allá ¿Y este camino a dónde llevo? El trozo de la escalera Lokasha tenía razón El camino está en mal estado Jajaja Ah, está chido eso Brinco hasta arriba Me ahorré toda la escalera Si salto hacia la pared del risco Podría llegar a esas vigas Ah, tiene nuevos trucos No sé lo vi Muy bien ¿Cómo sigo subiendo ahora? Por aquí Mira que hay otro de esos Una gema Es verde como la lumbre Pero dura y brillante ¿Me la comprarán los mercaderes? Un puente roto Tal vez pueda cruzar al otro lado de un salto A ver si Sí Sí Está bien lejos Parece que está herido Parece que tenía razón yo Muchas máquinas Cruzó por aquí Se va a echar a la cascada Se vino por acá Y simplemente les dio la vuelta Está La charla Pissa tuh Finche madre Exper 곡 Fija ¡La verga, Casimir! ¡Mataos! ¡La verga! ¡Ey sin negative todas las flechas duro! ¡Lo veo ya inviti! ¡Fota esta la pinza, Torriho! ¡ HC! ¡Ma esta la pinza! ¡Pieto vi! Ya no hay más Cuando se tematinan de varias Si Se causan problemas Contra una sola no Contra todas al mismo tiempo Lo que me sorprendió es que Tenía eso para subirme ahí y lo destruyó Llevate todo Llevate todo Necesitamos las esquirlas Tengo mucho que no agarro a la de estos Medicina que creo que Gasté mucho ahí Por aquí va el rastro Ese era el camino original No es un Ah no es una estatua Recuerdo guardar la partida en hogueras Que hay uno Es Sabohar Está en muy mal estado El verdadero sol sobre mí El verdadero sol ante mí Muéstrame el camino a este ocaso No más El verdadero sol sobre mí Tú debes ser esta mujer El verdadero sol ante mí Muéstrame el camino a este ocaso No 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 El receptáculo debe estar vacío Para recibir la visión No necesitas una visión Necesitas atención médica Por el camino vi que algunas partes se habían derrumbado ¿Así te hiciste daño? Mi dolor Forma parte de Del ritual Estás mal, herido Y a tu gente se le acaba el tiempo Contemplar este tormenta no resolverá nada No entiendes la profecía Acá yo Aquí En la torre No más Necesito ver la senda crepuscular Para que mi gente Encuentre un hogar Tu gente Escucha Locasha hace lo mejor que puede allá Pero Hay máquinas salvajes O serán furiosos La orden está asustada Sabohar Los últimos rayos del ocaso Harán cenizas su miedo No lo creo ¿Qué crees que va a pasar aquí? Si sigues en este lugar El sol te mostrará algo No va a pasar No va a pasar La máquina caída Solo puede significar Que el temporal ya pasó La salvación Está cerca O que un no serán la derribó y cayó en una vieja torre ¿Tu herida? ¿Tienes un pulmón perforado? Si No se va a curar rezando El sol Brumera Y yo No voy A perder La fe Me preocuparía más perder sangre Tu gente Está preocupada por ti Necesitan refugio Seguridad El verdadero sol sobre mí El verdadero sol ante mí Muéstrame el camino Este ocaso Creo que has contemplado tu situación todo el tiempo El verdadero sol ante mí Debo ir hasta ese tormento Y extraer su corazón Por ahí Un corazón tormenta Puede alimentar a todos los refugiados Que esperan abajo Y su respuesta es Una insolación y rezar ¿Por qué los sacerdotes creen que la fe ciega Es la respuesta a todo? Están locos los güeyes Por aquí Ah, era por acá Sube Aquí hay algo Aquí está el tormento Bien Bien La orden La orden podrá conseguir refugio Con este corazón Y tampoco estaría mal Que compren ropa y comida El pedo Que el otro güey Lo va a hacer de pedo Porque lo cazó Estoy seguro Si vieron Se vieron a bajar Rapel ahí Se vieron a bajar Sabohar ¿Cómo te sientes? Tengo que regresar ahí Sabohar Se murió el güey Hiciste lo que pudiste Ahora descansa Me encargaré de que tu gente Esté a salvo Debería avisarle a Lokasha Y darle el corazón De tormenta Ahora cómo bajamos Una bajada más grande Los dos eran Ya los veo Ahí está Tolland Y sus rufianes Este cómo se baja La otra vez le disparé No hizo eso Soy muy generoso Así que les daré otra oportunidad Para elegir la salida fácil Y largarse No te dejaremos pasar No te dejaremos pasar Oh Seram Si eliges derramar sangre Quedará en tu conciencia Típico de los Karja Complicar las cosas Más de lo necesario Bien muchachos Ya lo oyeron Preparen sus conciencias Un momento Un momento Tolland ¿Tú otra vez? Se me está acabando la paciencia Yo derribé ese tormenta Sus piezas Son mías Me da igual si se interponen Nora salvajes O Karja sombríos Andrajosos Me pertenece Cierto tú abatiste al tormenta Pero desde entonces te trajo problemas Refugiados Altercados Yo Cuesta digerirlo Pero debes darte por vencido ¿No lo crees? Vamos jefe No vale la pena Bien ¿Tú ganas? Me va bien Tampoco es que me haga falta Pero esta Gente Necesita ayuda urgentemente Bien volvamos A cadena cherriante Necesito un trago Eloy Una vez más Gracias No hay de qué Llévense el corazón Úsenlo y compren comida Ropa Refugio para su gente Tal vez el terreno De su próximo hogar Pero es Sabo Har Quien toma las decisiones No Yo Lo siento Lo Kasha Sabo Har No va a volver No Olvídalo Sé que es duro Pero su pueblo Necesita otro líder Hablen con Petra La herrera de cadena Chirriante Denle el corazón De tormenta Cuidará de ustedes Y de su gente Hasta que se hayan Recuperado Y encuentren su senda Haré lo que pueda Eloy ¿Acaso tengo elección? No Toma Por favor Acepta esto No es gran cosa Pero espero que te sea De utilidad Acá de nachirriante La senda crepuscular Aquí había otro hoguero No lo había visto Pues ya está Esa Lo que da Están los colmilludos Pintura facial Desbloqueada Herodita Carga ¿Cómo se pone la pintura? Eso no lo había visto Ya me dieron dos No sé Donde se le pone Luego lo busco En mi botín Vámonos Es aquí delante Veo que es Aquí arriba Arriba para abajo Y es arriba Por acá Otro Formilludo Sí Se cayó De arriba Güey hay un apache Derribados Parece Mita la vida De aquí salieron Los colmilludos Pero ¿Cómo? A menos que La cueva Conduzca Fuera de la intimidación Era un campamento Oh sí Están derribadas Las puertas Como si vinieran De allá Bien Veamos a dónde Conduzca La lluvia Vigorosa Las viejas Vías Se derrumbaron Parece Reciente Sí Supongo Que por ahí No iré Un botín Colmilludos Colmilludos Estos Estos Vieron quedarse Atrapados Tendré que encargarme De Asi Murió Jajajaja Jajajaja Hola Verga Si es cierto A mí también Me golpean Corrí Hacia él Eso era algo Que no pasaba En el otro Ella se murió Ok Iré a investigar A la parte Donde sale No recordaba Que las cuerdas También te golpean Aquí En el juego Anterior No Vamos a recoger Piezas Esto no lo puedo Saquear Es como si Se fuera A caer Por aquí Tal vez lo derrumbaron Al pasar Parece que la mina Es muy profunda Que dice La nota Está dirigida A hoy Por lo visto El plan Era cerrar La mina Si Seguro le ganó La codicia Y siguió percorando La monta Le contaré A Jabat Lo que averigué Al ir Como que vinieron De allá Les toca Volver Así que Olvón se estaba perforando en secreto en la mona, intentando exprimirla al máximo. Hasta la estampada de los colmilludos. ¿Y si las explosiones abrieron una entrada? ¿Pero desde dónde? ¿Pero desde el otro lado de la montaña, lo más seguro? Para levantar la salida. Vámonos. Ah, madre, ¿qué fue eso? ¿Esto qué era? Ahora se me va a montar máquinas. Espero que haya diferentes máquinas para montar. No, no es ella. No puede ser. No, no es ella. Si soy. ¿Dónde estaba el güey? Estaba aquí en la... Sí, en el bar. Aquí estaba. Redentora. ¿Qué novedades traes? Redentora. Seguí el rastro de los colmilludos junto a la cantera. Creo que salieron en estampida de una mina al final del valle. ¿La mina? ¿Cómo es posible que un grupo de colmilludos salieran de ahí? No lo sé. Pero los hombres de Olvón usaban explosivos en los túneles del interior. Por todos los amaneceres le dije que no valía la pena arriesgarse. Esos túneles se extienden kilómetros bajo tierra, más allá de la intimidación. ¿No crees que...? ¿Las explosiones de Olvón abrieron un pasadizo al otro lado? Tal vez. Sí. Tal vez. De ser así, hay que confirmarlo. Una investigación tan exhaustiva e irreputable, respaldada por la Redentora. Bien, yo sigo atenta. Jajaja. Se ha olvidado de las atrocidades del rey Sol, loco. Incluso con el valle activo de nuevo, Olvón espera que el resentimiento contra los cardias se convierta en huelga. Y si los Oceram se niegan a trabajar a menos que se firme el decreto, tendrías que ceder. Correcto. La reconstrucción de Luz Valdía debe continuar. ¿Cómo terminaste en este sitio? Pedirle el puesto, aunque no lo creas. Supervisar el valle entero en nombre del rey Sol era un honor. Y lo sigue siendo claro. Pero tu trabajo sería más sencillo sin alguien como Olvón fanfarroneando todo el tiempo. Olvón no se irá a ninguna parte. Lleva aquí más tiempo que yo. Incluso se autodenominó fundador de Cadena Chirriante. Eso ya no me lo había dicho. Encontraré la forma de convivir con él. Tengo que... Debo irme. Por supuesto. ¿O acaso no te diste cuenta? Parece que ya... Quiero averiguar de dónde salieron los colmilludos. Debo ir al oeste. Sí. Redes de señales. ¿Eso qué es? Esco partido. En espera. Se quedó en espera la misión. Ruinas de reliquia. ¿Eso qué es? Una razón más para seguir en la embajada. Exploro las ruinas. Hasta aquí. O sea que la misión de los colmillos continuará cuando avance la embajada. Bueno, pues hasta ahí dejaría el capítulo. Like si te gustó el video. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!